Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estas muy lamentables imágenes ocurrieron en Portugal, la policía golpeó al papá y al abuelo de un pequeño en frente del chiquito. Más adelante le voy a tener toda la historia, yo soy Uridia Sierra y así con abuso policiaco en otro lugar del mundo se abre esta segunda emisión de Cadena 3 Noticias. ¡Gracias!